La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente ni dirán, está aquí o está allí porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis Entonces se os dirá, está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás pues como el fulgor de relámpago brilla de un extremo al otro del cielo Así será el Hijo del Hombre en su día Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación Palabra del Señor La primera lectura continúa este libro de la sabiduría Lo que es la sabiduría Y en el Salmo se nos decía Tu palabra Señor es eterna ¿Quién es la palabra del Señor? Es Cristo ¿Qué es la sabiduría? Imagen de Cristo El auténtico sabio no es el que sabe muchas cosas Sino el que vive una sola cosa, vive en Cristo Ese es el sabio Porque ese es el que ha entendido lo que es la vida eterna Y hay que tener cuidado, vivir en Cristo no es buscar la última novedad de quien sabe qué Es lo que nos viene a decir en parte el Evangelio de hoy Cuando se nos avisa El reino de Dios Cuando va a venir el reino de Dios Y entonces Jesús Dice una cosa muy curiosa Mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros El reino de Dios es Cristo Y Cristo estaba con ellos Y vendrán días en que desearéis ver un día de Cristo Y no lo veréis Porque ya no estará Y entonces algunos dirán Está aquí, está allá No vayáis detrás Porque cuando vuelva Volverá como el fulgor de un relampa Esto también es como una especie de advertencia Este no ir para aquí ni para allí También de cara a nuestros tiempos Hoy hay mucha gente que en medio de las dificultades Y las desorientaciones de tantos Pues buscan que si los videntes Que si apariciones Que si no sé qué Y van media vida perdiendo el tiempo Dándose cuenta de la falsedad de muchas Pero al cabo de mucho tiempo Y pierden, y pierden, y pierden en vez de ganar ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Centrarnos en Él Ser discípulos suyos Tomarnos en serio el Evangelio Vivir los sacramentos Vivir las obras de caridad Buscar el bien que Dios quiere Ser de Cristo Y no buscar cosas raras El hombre es especialista siempre en buscar Esoterismos Ya sea fuera de la iglesia Como incluso a veces dentro de la iglesia Buscar lo raro Porque Dios se manifiesta ahí Mira, Dios se manifiesta de forma muy clara En los Evangelios En la doctrina de la iglesia perenne Desde siempre hasta hoy Se manifiesta en los sacramentos Y se manifiesta en cada cristiano Que vive en gracia de Dios Ahí están las manifestaciones de Cristo No hemos de ir a buscar cosas raras No hemos de ir a buscar Que si videntes Que si apariciones Que la Virgen no se pueda aparecer Claro que puede Que puede haber videntes auténticos Claro que puede Pero si son un uno por mil Ya es mucho Y hemos de evitar vivir una vida falsa Una vida de evidentes De aprovechados De gente rara Y buscar La vida en Cristo Es un poco lo que viene a decir Hoy Jesús a estos fariseos ¿Cuándo va a llegar al reino de Dios? Ya está en medio de vosotros Si el reino de Dios es Cristo Si lo tenían delante Pero no saben verlo Que no nos pase a nosotros Lo tenemos hoy Cristo en la Eucaristía Lo tenemos en todos los sacramentos Lo tenemos en su palabra Lo tenemos en la tradición viva de la iglesia Como hoy lo tenemos en los santos Que han vivido la fe Que son modelo para cada uno De vida cristiana Y nos abren el camino A la vida eterna Yo creo que competimos też Yo creo que el Jeus Es que el Jeus El Jeus TeocUP Le Jeus Un saludo El jefe El Jeus El Jeus